Gracias Señor por la vida, gracias por cada minuto de mi existencia, gracias por mi presente, mi pasado y por la posibilidad de un buen futuro, si así fuese su voluntad, gracias por todo lo que ha forjado mi manera de ser, gracias por mi familia. Aquí traigo polvito, algo calmadito, andas con panchito, no hay pedo, yo invito, he pasado altas y bajas, pero mira, no me aguito, pa' los favores, mis ajudas, también le rezo a Dios, si es el problema, traigo de la buena, ya muchos me conocen, sé que mi nombre suena, que ando bien al tiro, sin echarle mucha crema, y es que la humildad se me sale, está por las venas, un poco afanoso, rosario brilloso, con una esclava sencilla pa' que le combine un poco, muchos envidiosos, los hago de algo en corto, un chorrito personal de esos de los que me forjo. Y dale, bien machín con la llave, hasta que se te cierren las fosas más cales, enemigos tengo muchos, porque amigos son muy pocos, no se vaya con la fruta, soy tranquilo pero loco, y bacha, como camina la muchacha, si te le pongo el loco, adivina quien la agancha, pues yo quisiera que se diera la ocasión, pero yo no me enamoro, yo te rompo el corazón. Ando bien loco, fumando mota bien gris, bien gris. Mis ojos rojos, y bien blanca mi nariz, soy feliz. Yo no soy de pleito, que nadie me dejo, no me gusta jugar, pues ni que fuera Nintendo, la vida se ve en corto, como no estar jugando, me gusta disfrutar, me la tengo patrullando. Aquí traigo mi pase, pase lo que pase, les voy a dar un puño, pero que nadie se raje, saben que no culeo cuando me cargo un montón, los pongo bien coquitos con lavada de sabor. Aquí traigo loquera, cuidan lo que quieran, traigo un puño en efectivo, yo pa' que quiero cartera, que me pongan los corridos de esos de ella de la sierra, también las del macabro pa' que rote un bebé en merca. Cuáchate este dato, la vida es solo un rato, de rodillas ante Dios, siempre con la frente en alto. Yo sé que la vida es dura, pero ya nada me falta, yo le pido los favores a este que traigo en las gachas. Simón, mi ropa es Hugo Gold y Butón, que bonito cuando vienes desde abajo, si o no. No presumo, pero por qué me envidia tanta gente, no soy igual que nadie, pero si soy diferente. Mi carnalito Junior, el apoyo de mi hermana, mi madre y mi padre, siempre en las buenas y en las malas. Y perdón por lo canijo que es herencia de mi jefe, lo cabrón no se me quita fácilmente. Soy bueno pa'l amigo, malo pa'l enemigo, ya todos son humildes, que fácil es decirlo. Aquí andamos bien pilas, un saludo pa'l padrino, de repente lo miran camuflajado de marino. Ando bien loco, fumando mota de gris, bien gris, bien gris, mis ojos rojos, y en blanca mi nariz, soy feliz. Y un saludo de parte de él, pa' toda su raza, es el comando exclusivo, dice el macabélico. ¡Suscríbete! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!